Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos, hoy con Loki, la primera temporada del capítulo 4 que se llama The Nexus Event. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, también en el video, ya. Bueno, resulta que ellos ya están, que se va a destruir el lugar donde están, tanto Loki como Sylvie, y de hecho se ven y se asustan porque empiezan a caer unos meteoritos más grandes, y entonces agarran como que de la mano, y ahí Loki la ve así como más bonito y eso, y entonces se ve en la TVA una línea que se estaba saliendo de la línea temporal, no sé qué, y entonces los van a buscar y los sacan de ahí, y entonces los separan, y que para interrogarlos, y de hecho empiezan a interrogarlos de que qué fue lo que pasó ahí, que causaron esa línea tan exagerada, tan salida de ahí, no sé qué, incluso un apocalipsis y no sé qué, nadie sabe qué es lo que pasó. Pero entonces no se sabe muy bien lo que pasa con Sylvie, pero hasta ese momento, pero a Loki lo ponen en un loop con el que viene Sif siempre a pegarle y a reclamarle cosas de que le cortó el pelo y no sé qué, y entonces cada vez que él le golpea, ella vuelve y lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer. Después entonces, bueno, él lo libera a este Mobius y lo interrogan para tratar de averiguar qué fue lo que pasó y al final descubre que es que él está como enamorado de Sylvie, entonces dice, wow, qué narcisista eres, estás enamorado de ti mismo, es increíble, claro que eso va a causar una cosa en la línea del tiempo, o sea, increíble, si está causando un disturbio en mí ahora, dice, y entonces le dice, ¿qué fue eso que ibas a decir? Porque él le dijo que le estaban engañando, que lo estaban engañando a la TVA, y entonces ahí le dice, le dice, sí, es que todos ustedes son variantes, y dice, no, no puede ser, bueno, después resulta que se ve que a Sylvie la saca de la celda en la que ella se había metido en el cuerpo, en el capítulo anterior, y entonces le dice, cuando tú estuviste en mi cuerpo yo vi unos recuerdos que yo no tenía, ¿tú cómo pusiste eso a mí en mi mente? Le dice, yo no puedo poner recuerdos, yo no puedo hacer recuerdos, esos son recuerdos tuyos antes de el TVA, entonces le dice, no, pero es que antes del TVA no había nada, no, a mí me crearon en el TVA y le dice, no, ustedes son variantes igual que nosotros, le dice, no, a ver, muéstrame, y entonces Sylvie le da la mano y se ve como ella está pensando así, recordando, y entonces dice, wow, es increíble, yo era feliz, yo tenía una familia, no puede ser, ¿qué es esto? y tal, devuélveme y tal, bueno, entonces el caso es que se devuelven y llega entonces la jefa, que por cierto se puso a hablar con Morbius, hablando de que, oye, que si son exitosos y tal, y qué sé yo, y que dónde vas a poner el trofeo, cuando ya va a poner el trofeo, Morbius cambia los dos transmisores, es porque él le preguntó sobre la mujer que estaba medio desequilibrada en el capítulo anterior, y ella le dice que se murió, que ella murió, que después ella se empeoró y murió, que estaba diciendo locuras y después murió, y entonces le quitó eso para ver si estaba muerta, efectivamente decía que muerta, y entonces pone el video, y en el video se ve cuando la está interrogando, y entonces dice eso, yo era una variante, todos ustedes son variantes, nos están engañando, no sé qué, y entonces ahí se ve una mujer que dice, a ver, para esto, y es justamente ella, la jefa de la cosa con la que estaba hablando Morbius, y entonces ahí ella se da cuenta y va a buscar a Silvia y ve que no está la otra mujer con la que estaba hablando, y entonces dice, hay que buscarla, tienen que poner una orden de aprehensión de ella y no sé qué y tal, bueno, el caso es que llegan y Morbius empieza a ponerse del lado de Loki y empieza a formar rollo, y entonces le dicen, pódenlo, que es que lo eliminen, y efectivamente a Morbius le dan con el coso ese y lo desaparecen, uno se queda impresionado de Loki también, entonces se llevan a Loki y a Silvia a que lo vean los guardianes del tiempo, y entonces los guardianes del tiempo dicen, ajá, qué es lo que tienen que decir a su favor antes de que sean asesinados, y entonces dice, eso es lo que van a hacer aquí, para eso nos trajeron acá, solamente para asesinarnos, y ahí llega la otra mujer y forma un rollo con ellos y empieza a pelear y a tratar de desaparecerlos, entonces no logran desaparecer a ninguno, y justo en la mitad de la pelea, esta Silvia logra tirar una cosa a la cabeza de uno de los guardianes del tiempo, y le corta la cabeza y se cae, que uno dice, bueno, ¿qué es esto? y los otros se mueven así como raro, que uno cree que se están riendo, y cuando ve la cabeza, es de un robot, o sea, son robots, entonces dice, bueno, ¿quién creó el TVA? y si no fueron ellos, ¿cómo puede ser esto? siempre nos engañaron, no puede ser y tal, y entonces cuando están pensando y viéndose ahí medio bonito el Loki y Silvia, Loki empieza a desaparecer y se ve que la jefa le había hecho eso, y entonces ahí se acaba, y uno dice, no, no puede ser, se acabaron con Loki, pero entonces después de los títulos y todo del capítulo, primera vez que veo que después de un capítulo hay algo, espero no haberme perdido nada antes, se ve que Loki abre los ojos y no sé qué, dice, ¿qué? estoy en el infierno, ya esto se acabó, estoy muerto, y dice, no, todavía no, pero pronto lo estará si no nos ayuda, y se vean tres tipos que parecieran ser otras versiones de él mismo, debe ser bien bueno esto, dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo hay que hacer y quieren que les comente, dejen su like y suscríbanse, hasta luego.